Papá, lo que quieres hacer es un viejo enorme, es una locura. Sí, yo sé, pero es lo que tenemos que hacer. Eso sí, no se puede enterar nadie, ni siquiera Viviana. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Absolutamente. Esto se acaba ahora. ¿Tu abuela lo sabe? No, pero es lo que tengo que hacer. Además va a ayudar a mi imagen por la lucha contra la corrupción. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿De verdad estás seguro? Totalmente. Está bien. Ah, no. No vayan. No lo hagan. ¿De qué hablas? No nos hagamos los tontos, Edwin. Es evidente lo que pretenden hacer. Que Roberto se entregue a la policía antes de que Oscar lo acuse. Es la única forma de hacer que le bajen la condena. Si Oscar ataca, nos va a atacar con todo su arsenal. Bueno, yo podría testificar como médico. También la doctora del policlínico donde estuvo Roberto. No será necesario. Moví todos mis contactos. No fue nada fácil, pero finalmente lo logré. ¿Qué es eso? Oscar piensa atacarnos con un misil. Nosotros le responderemos con una bomba. Muchas gracias a todos por estar aquí. Tengo un anuncio muy serio y muy importante que hacer. Tal vez al principio sea confuso para ustedes, pero estoy seguro que ustedes saben que yo soy una persona honesta. ¿De verdad es una persona honesta, doctor Zunida? ¿Qué tan honesto es usted? ¿Podría darnos alguna prueba de deshonestidad? ¿A qué pruebas te refieres? Doctor Zunida, ¿usted escondería personas desaparecidas? ¿Sería cómplice de una mentira tan absurda? ¿A qué te refieres? Me voy a explicar más claramente. ¿Usted sería capaz de callar que una persona que se asume que está muerta, está viva? ¿Usted sería capaz de eso? Y si existieran muchas pruebas de que ha estado callado por mucho tiempo, ¿qué diría usted? Voy a reformular mi pregunta, doctor Zunida. Si usted supiera que una persona que ha estado perseguida por la policía no murió, sino que por el contrario está viva y está escondida en un cuartito, ¿qué haría usted? ¿Lo entregaría a la policía? Por supuesto que sí. Yo soy una persona honesta y respetuosa de la ley, así que lo denunciaría de inmediato. Qué bueno. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y qué diría usted si algún colega de la prensa descubriera que existen muchas evidencias en su contra? Y que hay muchas pruebas de que usted escondía a esta persona hace mucho tiempo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría usted? ¿Por qué le haces esa pregunta, colega? ¿Le sabe algo al doctor? No, yo no sé nada, coleguita. Es simplemente un juego de palabras que tenemos aquí con el doctor Zunida. A nosotros nos une una amistad de hace muchos años. Perdóneme, doctor Zunida. ¿Para qué nos ha convocado esta conferencia? Fuéntenos. Sí. Quería... Quería anunciar que... Que fui asaltado en la puerta de mi casa. Me encañonaron, me golpearon, me quitaron la billetera, el celular, el reloj. Por suerte estoy bien. Y no pasó nada más grave que unos golpes. Pero desde aquí hago un llamado al presidente de la república para que se ponga los pantalones en la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias a todos por venir. Don Osquitar, presidente, devuelven la llamada tan pronto escuches esto, por favor, que quiero adelantarte tu regalo de Navidad. ¿Y a mi papi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!